Hola que tal a todos amigos y bienvenidos sean a esta parte número 23 de The Legend of Zelda Braid of the Wild y en este episodio amigos vamos a hacer algo bastante interesante Que tengo bastante tiempo queriendo hacer Y bueno antes de comenzar con esto pues me encontré este shrine Así que he decidido pues que lo pasemos juntos Y también vamos a conseguir amigos lo que es la túnica de Dark Link En específico la túnica que nos hace ver como el Dark Link que conocimos en Ocarina of Time Así es el que conocimos en el Templo del Agua El que también este con el que pudimos combatir Pues bueno chicos vamos a conseguir esta túnica les voy a decir donde está Y antes de eso recuerden que esta serie es alimentada por todo su amor chicos Así que recuerden dejar su dos mil me gusta Porque cada dos mil me gusta subimos la siguiente parte Antes de comenzar pues vamos a completar este pequeño shrine Este pequeño santuario porque pues ya tenemos dos sería el tercero Y ya casi tendríamos cuatro para más estamina De hecho ahorita antes de ir por el traje voy a ir por más estamina Y bueno conseguir el traje como tal fácil no es Y estoy viendo este... este... ¿Cómo se llama? Este shrine y por lo visto que tú digas igual fácil no es O al menos por lo que quiero ver porque se ve un poquito complicado Así que vamos a ver un poquito de que se trata esta Esta bola de acá se puede mover Perfecto entonces algo me dice que... Algo tiene que ver con esto y abrirla de un putazote Ay, ay, ay A ver vamos a ver acá Listo, ya la abrimos A ver si me pongo un guamazo yo mismo Muy bien Bolas Unas bolas me las enfrijolas A ver vamos a agarrarles el ritmo Ahí, perfecto Aquí está un amiguito Ya tenemos la espada Master Sword muchachos Así que Les vamos a pegar una barbaridad El poder de la Master Sword se agotará pronto Como pueden ver se agotó Este, ya la había usado un poquito antes previamente Así que supongo que es por eso Bien Tenemos espada de guardián De hecho también me convendría Ir a expandir la alforja muchachos Porque ya sé más o menos dónde es Pero bueno Como siempre lo dejaré para el final Espada de la serenidad Tiene un buen daño eh Aunque la que tengo yo ahorita está igual Vamos a tirar esta antorcha Y me voy a llevar esta espada Ok Este traje que les voy a enseñar a conseguir el día de hoy muchachos La verdad es que se ve bastante bien Pinta A ser el que voy a usar durante bastante tiempo Así que vamos a ver qué tal A ver este para acá A ver Oye ya tranquilo Slink No chifles A ver La costa es Mover esta cosa De manera Que A ver no lo puedo jalar más Que queme esto ¿No? Ya lo empezó a quemar Bueno podemos quemarlo así O Pues tomar la antorcha que traíamos Bueno de hecho no puedo utilizar flechas de fuego Como ustedes gusten creo Bueno vamos a ver Porque igual y Y no funciona así A ver Igual y si se quema todo Perfecto Tornillas ancestrales Ok Que digas así difícil el El shrine No creo que esté eh Porque pues creo que ya lo completamos todo Vamos a ver que hay acá Entonces si Como les decía Este traje la verdad Se ve muy muy bien muchachos Y bueno pues en este Canal La idea es enseñarles ¿No? A sacar las Las mejores cositas Del juego A ver que más Al parecer todavía quedan Algunos puzzles eh Mmm A ver Amigo Esto tiene muchísimo daño Se finge yo traigo espadas Bien marranas Creo que estas son lanzas Nivel 1 Lancer guardiar No dice el nivel Pero Por lo visto está sencillo A ver ahí como una especie de De mini taladrito No es de metal Es de piedra Así que vamos a ir a checar Para acá A lo mejor acá En cuanto algo interesante A la madre A la madre A la madre Que lo parió Listo La que lo parió Muchachos Aquí hay algo Esto claramente Mueve las cosas Y aquí Hay otro cofre Esto mueve esto de ya Vamos a ver Que hay en este cofrecito Vamos Link Dime que hay algo interesante Por favor Núcleo ancestral Bueno bueno Esto si es Más o menos Buenas o no A ver Como se movía Ay Esos son los de la tableta Me voy a tragar un cuellón Con este muchacho Estos son los más difíciles Del puto juego Tienes que darle Como el martillazo A ver Tienes como que darle Un super putazo A ver A ver Estoy agarrando el control Chequenle Estoy agarrando Ahí está A ver Un putazote Dele wey Es difícil eh Me estoy haciendo Tras para girar El control A ver Es difícil Es difícil Pero creo que ya lo logramos Ahí está Perfecto Esto del giroscopio Es cosa seria Pues bueno La verdad El shrine Ya ha tenido Varios retos Así que Ya Ya cumplió Con su misión La verdad La verdad La verdad Muchichos Para que les digo Mentiras A ver Vamos a Por acá Ok Si aplasto Esta wea Ok A ver No puedo mover Esto es de piedra Y si lo aplasto Esto va a caer Y va a girar Y va A supongo yo A saltar Hacia acá No Uh Va a ser como rampa Quiero creer Bueno Como pudieron ver No No pasó Sigue saliendo Otra bola Y va a seguir saliendo La cuestión es Por algún medio Hacer que esta cosa Se recorra Pero no veo El medio Saben Y si Paro la bola Recuerden que este tipo De cosas Se hacen De distintas maneras A ver Vamos a esperar A que venga No No Ni de broma Ajá Ah Ya sé que tengo que hacer Al final Es al final Es cierto Es cuando ya venga Va a pasar Tengo que hacer esto Para que le de el impulso Necesario Miren Así debe de ser Uy 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 Fuck Estuvo bien Lo que hicimos Y ya me morí Por estúpido En cuanto haga eso Creo que Igual No Congelar el botón No Ya sé que voy a hacer Ya sé que voy a hacer A ver No Es que es difícil Saben A ver En cuanto haga esto Me voy a ir para acá No Yo no puedo hacer la diferencia Bueno Al menos El peso del link Nada puede hacer Voy a ver si veo barriles O algo Vamos a ver Vamos a ver Muchachos Aunque no creo Ah Que hay una bola Interesante Esta ya puede ser la diferencia Ojito Así que vamos a ver Bueno Pero ni de broma Si no lo puedo mover Ah no Si Ah no Es el El petrífico El petrífico Totalus Interesante el shrine Muchachos ¿No? Interesante como hacer Que Ah ya sé que voy a hacer Es cierto Es antes de que esa cosa Este Le meto esta cosa Y listo Y ya Uy que Pero que bobo Bueno Eso fue mi error Por no prever Que Oye dura Dura mucho tiempo Yo pensaba que duraba menos Pero bueno Ya vi que duraba más Así que vamos a hacer lo nuevo A ver Dejen que recargue Y ya está Ok Cae la última bola Y vamos con la siguiente Ahí está Perfecto Ahí viene la bola ¡Wow! Ay risa Vamos Vamos de nuevo De nuevo El segundo chance Ahora sí Perfecto Muchachos Como debió de ser siempre Muy bien Ahora sí Este botón Hace que abra esta cosa O que hace Es como un taladro ¿Qué es? No lo sé Bueno Mi 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 sentido me dice Agárralo a putazo Rizero A ver Vamos a ver si Perfecto El sentido Arácnido Funcionó Muchachos Agárralo a coñazos Muy bien Hasta ahorita es el shrine Con más Se podría decir Este Mini cositas Que Que he encontrado Así que me gustó Me compró este shrine Estuvo Estuvo bueno Valió la pena Por este orbe Valió la pena Muchachones Listo Perfecto Tercer orbe Ahora muchachos Vamos a hacer Lo siguiente Nos demoramos Diez minutos Acá No pasa nada Y de igual manera Llegar hasta allá Es un poco complicado Por la cuestión De la De la distancia Pero Así que tú digas Difícil la cosa No es Así que bueno No pasa nada Vamos a ir para allá Muy tranquilos Muy tranquilitos Porque Necesitamos Esa Esa túnica La verdad es que Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Porque aparte De la túnica Hay algo muy especial Ahora vámonos Para Vámonos Para la aldea Telia Y van a decir Rizel Eso que tiene que ver Bueno Vamos a ir para allá Porque voy a cambiar Mis corazones Voy a dar tres corazones Por tres de estamina Para Para tener bastante resistencia Muchachos Porque vamos a tener que correr Y todo eso En todo el juego Y lo mejor Pues siempre es tener Mejor estamina Muy bien Entonces Vamos Vamos a darle La verdad es que Yo creo Fervientemente Que Este juego Va a superar Karina No yo no me voy a echar Chequetas mentales Muchos me dicen eso Rizel Superó Karina Breath of the Wild Digo Va encaminado La verdad es que es muy bueno Me gusta mucho Va encaminado A poderle Quizás Superar Ya vamos a ver Luego Que onda A ver Me voy a poner otro Porque este A mucha gente No le gusta Vamos a tener un link Aquí Como Con un Lockmax De Thor No así más Más no lo sé Pero ya Link con la espada Maestra en la espalda Y con Y con El escudo Ailiano Si se checa Mi espada Cuando se me destruyó Está en letargo Mira Poder agotar En tres minutos La podremos usar Nuevamente Entonces son diez Para que Lo tengan en cuenta A ver Aquí está Hola Tú ¿Días intercambiar corazones? Oh yeah Listo Dame el corazón Vamos a darle tres Muchachos Para quedarnos con diez No Le voy a dar cuatro Cuatro Nos quedamos con nueve Y ya casi tengo para el décimo Si Uno más Como le robó a Link la vida Desgracía Estatua Uno más Vamos ya Igual toda mi vida En los juegos de celda Sobrevivimos Con pocos corazones A ver Tengo uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once O no se queda Ni conté bien Pero bueno Vamos a darle otro Vamos a darle otro corazón Y listo El último que le doy ¿Listo? Ok Con estos me voy a andar en el juego Muchachos No Ya no te quiero ofrecer nada Ahora sí Devuélveme lo que es mío Cuéntame más Ok Vamos a darle que sí Recuperar uno De vigor Ahí está Dame mi vigor Me siento un poco estafado Pero bueno Es lo que hay Muchachones Aún tengo deseo Recuperar otro contenedor de vigor Sí Claro En total por los cuatro cambios Me va a cobrar ochenta Muchachos No, no pasa nada Es un precio Que debemos pagar Para tener todo este vigor En nuestro corazón Y en el cuerpo de Link Claro que sí Ahí está Ahí falta el otro Ojalá que ya luego tenga Para poderle dar la vuelta Listo Ya uno más Y le damos la vuelta Ya estamos Mira nada más Es el Link Parece que va a correr Un maratón Ok chicos Lo siguiente que debemos de hacer Tenemos que ir Para acá Para acá más o menos Bueno si mal no recuerdo Es para acá Sí es para acá Entonces Lo que voy a hacer Este Aquí está el hombre en llamas Vamos a llegarle por acá Por el santuario de De Iloma Y me voy a ir por allá Va a ser una caminata Ardua y larga Desde ya les digo Pero Va a valer mucho la pena Igual conseguir la armadura No crean que va a ser Algo fácil Perdón la túnica Va a ser laborioso Mucho Porque tendremos luego Que intercambiar ítems Pero bueno En pocas palabras No sé si en este video Se los haga O Simplemente Les de las ubicaciones Lo más probable es que Que les de las ubicaciones Porque No creo que me alcance Con los ítems que tengo Y dirán Reaser ¿De qué hablas? Ya verán más delante Ya verán más delante ¿De qué hablamos muchachones? Este santuario De Iloma No lo he pasado Y ni creo Poderlo pasar Después de un buen tiempo A ver Aquí si me tengo Que poner la deshora Listo Ahora si la llevamos Bien puesta Vamos a la parte Donde está el rey Para desde ahí aventarnos Porque recuerden Que ahí está cerca La cascada Entonces Vamos para allá Toda esta travesía Siempre se tiene que hacer En este juego Fruto del árbol ¿Para dónde está el rey? El rey Lord Farqua Vamos Lord Vamos con Lord Farqua Muchachos Porque Él tiene algo Para nosotros No, no es cierto Pero tenemos que ir Se siente bonito Tener tanto aguante La verdad Creo que luego Podemos tener Aún más No puedo subir acá Muy bien Vamos para acá Muchachos Ajá ¿Por dónde salto? Por acá A ver La cascada Está para Para acá Perfecto Ya la vi Vamos para Para la cascada Vamos hacia acá Y vamos a subir Nadando Como todo un Zora Macho Alfa Muchachos Recuerden dejar Su likes Vámonos Vámonos Muchachones Nádele Nádele Cual Zora Ahí está Uy Cuántas truchas Hay por acá Muchachones Qué rico Ahora sí Ya me lo llegamos Vamos a dar más rápido Men Suele Suele Link Suele Qué nado Qué nado Se avienta Link Siempre me sorprendes Mira, mira Ahí se le ve su cuerpito Vamos Vamos Chulada esta armadura De Zora A ver Por aquí Muchachos Es a donde vamos Con el centaleón De hecho Puedo aprovechar Para hacer una nueva misión Recuerdan Que nos llegamos A encontrar una persona Voy a ver Si la vuelvo a ver Que nos decía ¿Me puedes tomar una foto? Y que yo dije No, no estés dando lata No estés jodiendo Algo así dije Le ignoré por completo Bueno, si nos tomamos La foto con esta persona O le tomamos la foto Esta persona Nos va a dar un ítem Muy especial Pero déjenme ver Si la encuentro Si no, pues vamos a retomar El cursor A donde A donde antiguamente Estaba yendo Pero Pero vamos a checar ¿Qué onda, brother? Cáigase, güey Ya tengo la espada 30 segundos de letargo Bueno Vamos a usar esta Adiós, vaquero Listo Peto No es pieza Para nosotros, muchachos Cállate, men Uy, está lloviendo No recordaba Bueno Tendré que venir luego Con esta chulada Que quería su foto Porque no la veo Sí, creo que tendré Que venir luego Ok Lo que tenemos que Por así decirlo Conquistar Es la torre Que está por allá Muchachos Así que vamos para allá Ahí vamos a estar cerca De De Bueno Ni tan cerca Les digo, pero Uy, uy A ver si no me quemo A la verga, carnal A ver Vamos a ver Ah, mira Un santuario Lo voy a marcar O igual y me la fleto Y lo hago ¿Qué es esto? Un pueblo No, me voy a ir por la torre Y luego haré el santuario Este Sí, sí, sí Es el que me hace falta Igual y a este video No le pongo No le titulo Yendo por el traje De dar link Muchachos Porque igual Y no lo consigo De hecho Ya se me está yendo El tiempo Encima Vamos 20 minutos De grabación Así que No lo sé Vamos a ver Luego qué pasa Esperemos Y sí tener la suerte Y si no Pues el siguiente Les enseño a conseguirlo Y a ese sí le pongo Cómo obtener la 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 túnica de dar link Y lo hacemos En el principio del juego Y así me tomaría Pues la molestia De De poderlo hacer De mejor manera A ver Ahí viene esta porquería Un pinche ¿Cómo se le llama? No Esto es un Desgraciado Ahí lo tiene mal A ver Voy a tirarle rayos Láser Muchachos Rayos Láser No sé Si molestarle Porque realmente No debería Ni me está pelando Así que ni le voy a molestar Tengo muy pocos corazones Muy muy pocos Órale Ahí te van mis rayos Láser del amor Ni nos pela Güey O sea Para Para esa cosa No somos nada Muchachos Listo Fortaleza De Acala La puerta De Acala Y allá Y allá Ya nos checó A ver El problema Es que no nos va a quedar Dejar subir Entonces No llega Tenemos que ignorar A ver si nos A ver si no nos ve Vamos Bueno Creo que ya no me vio Perfecto Creo que ya no nos vio Uy Ahí hay otro Eh Vamos Ay aquí Aquí hay monstruitos ¿Quieren pelear Hermanos? ¿Quieren pelear? Pues no va a haber pelea Para ustedes Porque ahí viene este amigo Este Este si no nos va a dejar En paz Para que vean Hasta que nos mate Vamos a guardar Porque Todo puede pasar Muchachos Así que Sean precavidos Overmill Wow Les dije que todo podía pasar Y de hecho ni comida tengo Miren Ni comida tengo Tengo las trufas milenarias Que no me gusta Combrómelas así Prefiero cocinarlas Pero Mira Ya deja de campearla Loco Si La va a campear Todo el rato Entonces lo que voy a hacer Es destruirle Darle en el ojo Con flechas Y matarle Porque si no No nos va a dejar subir Así que vamos a hacerlo De esa manera Oh Puedo burlarla No lo sé Igual puedo burlarla Vamos a ver como Como pinta el panorama Pero ya vimos que Aquí no vamos a conseguir El traje Va a ser hasta el siguiente Quizás Pero bueno Les digo Hemos hecho algo productivo Vamos a conquistar Esta torre amigos Y vamos a A tener este El suculento Orbe de allá Y más el que tuvimos A ver Ya me vio Ya me vio Ya me vio Ya me vio A la verga Wean Vamos Vamos Levántate Link A ver Aquí Aquí me debe De perder el rastro Ya Sabe que ahí estoy Pero pues Le debe de dar Ya igual Porque ya no me está viendo Vamos a tomar una trufa Y ya Velo O sea Se queda jodiendo Porquería de Ganon Muchachos Porquería de Ganon Overpower Ya vete Maldito dron Igual lo mejor Sería encontrar La fuente De la porquería Ah Y al amigo Aquí puedo cocinar Genial Vamos a cocinar Un poquitín Ok Vamos a cocinar Porque pues No tengo nada Vamos a sujetarla Y la cocinamos Una trufa Milenaria Asada Y ya está Al máximo Y vigorizante Por eso les digo Que estas Ninguna de las trufas Me gusta desperdiciarla Muchachos Porque es algo Muy preciado En el juego Al menos Nos da al máximo Más cuatro corazones La chiquita Creo que nos da Al máximo Más dos A ver No sé bien Pero bueno Mira si Máximo Más dos Entonces Recuerden chicos Las trufas Son el secreto Vamos a darle Sujetamos ¿Qué se escucha de trueno? Ay Está lloviendo ¿Verdad? A ver si no me cae Algo en la cabeza Vamos Cocina Suculento Link Perfecto También También los rábanos Muchachos Tienen el mismo Efecto Completo Pero pues Ellos no dan corazones Pero de igual manera Vamos a darle El rábano Al máximo Más cinco Cierto Lul Estoy tonto A ver Algo más Más Sukistruquis Con este Ya llena Full Vamos a darle Máximo Más tres El secreto Lo hizo El rábano Que le puse Pequeño El secreto Es el mini Rábano Muchachos Recuerden Si quieren estar Grandes y fuertes Coman rábanos El juego de Zelda Se los dice A ver Ya está Ya con eso Creo que es suficiente Uy Opacó al rábano Muchachos Esa fue mala mía Ok Con esto creo que es suficiente Por el momento Voy a quitarme Todas las armas Que tengo Ay wey Siempre es un pavor Ok Ahora que Supongo que será Mi ropa A ver Vamos a encuerarnos Yolo No no es cierto No me voy a encuerar Me voy a poner La ropa de montañes A huevo Perfecto muchachos Pude hacerlo Sin Sin necesidad De joder La porquería Si ustedes No hayan el ojo Como yo Pónganse ahí Y desde ahí Salten para acá Y así lo podrán lograr La verdad es que Me tomó tiempo Poder acomodarme ahí Más que nada Porque también estaba Lloviendo La verdad fue un lastre Chicos Siempre la lluvia Jode y jode Los diseñadores Del juego Decidieron poner Demasiada lluvia Aquí Y no es algo Que precisamente Me guste mucho A mi La verdad Bro De igual No trae Como que para mi Un premio Por su lluvia Pero bueno Ya está nuestra Tableta Sheikah Así que bueno Todo lo que les dije De ir por la Por la Por la túnica A dar link Pues de momento Va a ser Este Para el siguiente capítulo Porque como pueden ver Nos demoramos Todo esto En llegar acá Y vamos al siguiente Y veremos Que tal Muchachos Vamos a ver Si el siguiente Si la conseguimos O nos seguimos Preparando Para llegar allá De igual manera Es exploración De mapa Y créanme Que es 100% Necesario Así que No se preocupen No se preocupen Vamos a ver Que pasa Pero vamos a ver Primero el mapa Para ya decirles Ahí está Este es todo El mapota Perfecto Entonces Esta si es la parte Miren Nosotros tenemos Que ir A cierta parte Para conseguir El La La wea Tenemos que ir Ahí 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 Entonces Si será En el siguiente Capítulo Bien Para poder conseguir La túnica De dar link Y bueno Hay muchas cosas Que luego ya veremos En acalá Que es algo Bastante importantito Diría yo Pero bueno Espero les haya gustado Este capítulo Recuerden dejar Sus mil me gusta Perdón Dos mil me gusta Porque a dos mil me gusta Se libera El siguiente episodio Yo he sido Rizzerbeck Y hasta luego Mis queridos amigos Ay cabrón Bye Yo me voy para acá De nuevo Porque me voy a morir Amigos Bye Hey Listen Tres mil me gusta 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 ¡Gracias!